Y el niño está azotando el sur de California desde tempranas horas de hoy. Vamos con lo último de las inundaciones, accidentes y deslaves. Giovanni Rivera Huerta tiene un recuento de lo ocurrido. Nos enlazamos contigo, Giovanni. Cuéntanos. Buenas noches. Así es, Carla. Muy buenas noches. Te explico que la primera ola de cuatro tormentas producidas por el fenómeno del niño ya se ha despejado del sur de California, pero sin primero haber dejado estragos y un sinnúmero de problemas. A las ocho, nueve, comenzó a llover duro. Y ya no paró. El niño llegó y llegó llorando una tormenta. Ay, pues se había tardado. Está muy bien, qué bueno que llegó, pero necesitan limpiar un poco ahí porque se nos inunda muy feo aquí el área. Paola vive en la ciudad del monte. Allí como el resto del sur de California se vio la fuerza que el fenómeno del niño pudiera producir. Ay, pues estaba horrible. No se miraba ni para manejar ni para salir para afuera. En el valle de San Gabriel, los desagües parecían ríos. Durante la tormenta, la lluvia cayó tan fuerte que inundó el Boulevard Valley a la altura de la calle Garvey. En Glendora, que fue devastado por los incendios de Maleza hace dos años, sus residentes estuvieron a la merced de la madre naturaleza. Aunque los ríos de lodo bajaban de los montes, los daños afortunadamente fueron mínimos. Al sur, en el valle de San Fernando, esta primera tormenta de cuatro tampoco tuvo piedad sobre esa comunidad. Por un momento, cuando se creía que alguien había caído en este río, las autoridades lanzaron una intensa búsqueda por aire. Afortunadamente, solo se trataba de una falsa alarma. Carla, actualmente aquí en la ciudad del Monte, el cielo se encuentra despejado. Sin embargo, las autoridades dicen que la próxima tormenta llegará en la madrugada, provocando más problemas. Desde el Monte, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.